Si la vida te trata más Y pierdes fuerza y moral No te acobar de él Siempre tendrás Una mano que estrechar Si alguna la ríe La razón es que está la cuestión Y la cuestión es que Y la gente tiene que ver Y tiene que ser preciosa Y que tiene que ser preciosa Y que tiene que ser preciosa Porque, porque supongo a una actividad que la decisión de la cabeza y de la gente en la vida de un punto de vista y con muchas manias y pues sólo a un dinero y ahora es a comer a ver si no se compara con la cual es un beneficio o un beneficio de la población. Porque cuando me hacía la gente, la gente se hacía con 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 el público, lo hacía con mucho tiempo en el que se hacía con el dinero, la gente se hacía con el dinero, que nunca entré en tu vida para la vida, y que cumplen la educación de Dios. Esa es una manera que me encanta la principal, trabajo, se ha dado a la tarea de la facultad, 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 que no se me quede una facultad en el trabajo, que no se me quede una facultad en la facultad, y fue la fe, la medicina de la facultad. Así que participamos con la facultad de la facultad de la facultad, y es que tenemos que tener una facultad de la facultad, y si te lo que pasa, empieza a sentar, contar a tu tibia confe, cuando ya me viene de una manera de que no me hagan el trabajo, y me hagan la ventana, de mi amor. Pues la última, la guía de la sesión, estamos más, pero tenemos todo un poquito que nos decimos, ya cómo nos vamos a estar así quisimos, y aquí le digo, pero a mí que no lo entiendes, esto no es lo que estamos, no? ¿Esto es lo que viene el acción? No, eso es lo que viene el acción, que está mi maletero, porque noies a poder hablar de esto, pero no hubo un poquito de momento para el mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.